Y de Bensixen, Guacababra Piura, vuelven los hermanos Junca Leira para todo el Perú No sé que tienen tus ojos, me miran del mal a la gana No sé que tienen tus ojos, me miran del mal a la gana Seguro que ya he mirado, otro amor por tu ventana Seguro que ya he mirado, otro amor por tu ventana No les he dado motivos, para que ya no me mire No les he dado motivos, para que ya no me mire Pero como son bañosos, ya miraron su trampita Ojitos no me desprecien, no me dejen padeciendo Ojitos no me desprecien, no me dejen padeciendo Ya ven que en otros brazos, son las lágrimas de rama Ya ven que en otros brazos, son las lágrimas de rama Como a mi me prometieron, mirarme toda la vida Como a mi me prometieron, mirarme toda la vida Y ahora con su montalgo, mataron mis ilusiones Y ahora con su montalgo, mataron mis ilusiones Y ahora con su montalgo, mataron mis ilusiones No sé que tienen tus ojos, me miran de mala gana No sé que tienen tus ojos, me miran de mala gana Seguro que ya he mirado, otro amor por tu ventana Seguro que ya he mirado, otro amor por tu ventana No les he dado motivos, para que ya no me mire No les he dado motivos para que ya no me miren Pero como son dueñosos ya miraron su trampita Pero como son dueñosos ya miraron su trampita Poquitos no me desprecien, no hagan sufrir mi corazón Vuelvo a aguantar a mirarme, aunque sea mi oración Poquitos no me desprecien, no hagan sufrir mi corazón Vuelvo a aguantar a mirarme, aunque sea mi oración Llego a Cabama para Estela y Pulpa y su comercial guaringeño ¡Gózalo, gózalo! Poquitos no me desprecien, no hagan sufrir mi corazón Vuelvo a aguantar a mirarme, aunque sea mi oración Poquitos no me desprecien, no hagan sufrir mi corazón Vuelvo a aguantar a mirarme, aunque sea mi oración